La fiesta de animación llega a Cuernavaca. ¿Eres artista de cómic o animación? ¡Esto te interesa! Pixelatl es una organización conformada por animadores, diseñadores y gestores culturales con la misión de generar plataformas que fomenten la creación de contenido multimedia en México. Entre sus proyectos destaca el Festival de Animación, Videojuegos y Comic que tendrá como sede el Centro Histórico de Cuernavaca en México del 9 al 13 de septiembre de 2015. Festival es uno de los eventos más importantes en torno a la escena de la animación en México, convocando durante cinco días a directivos, profesionales, estudiantes y aficionados de todas las áreas de la industria audiovisual. La edición pasada de Festival de Pixelatl contó con la participación de 56 invitados internacionales. Para su edición 2015 se planea continuar con esta misión de reunir a leyendas de la animación y grandes casas productoras para conectarse con los profesionales de la animación en México. Entre los invitados confirmados se encuentran Annie Atkins, Flora Cuevas, John Andrews y Bill Plimpton. Prepárate para conocer a profesionales que te conectarán con las industrias globales de la animación, el cómic y los videojuegos. Participa en las convocatorias de Pixelatl.